Advertencia, este video es una teoría narrada en primera persona. Todos los elementos presentes aquí pertenecen al fangame basado en FNAF Juniors. Escribí este guión siguiendo aquellos sucesos completamente canónicos, junto a otros deducidos a partir de pistas bajo mi perspectiva personal. Si tienes tu propia versión del acontecido, te invito a que la compartas en los comentarios. Ya explicado esto, disfruta este video. ¡Suscríbete al canal! Ya había pasado un largo tiempo desde la última vez que pensé en Juniors. Aunque, al menos sé cómo reconciliar el sueño. Tal vez puedan acompañarme mientras practico mi autoterapia, pues consiste en rememorar su historia, quien parcialmente también es mía. Verán, tras ese incidente, me cuesta bastante recordar. La mayor parte del tiempo paso sin un pasado traumático al cual escapar. Pero cuando llega, solo toca afrontarlo, rescatando esa única chispa de luz presente. ¿Cuál evento? Se preguntarán. Seguramente lo conocen. Es considerada una leyenda bastante popular. La mordida del 87. Sí, soy su coprotagonista. Estoy convencido que lo han oído al menos por rumores, y con ello también encontraron ciertos oscuros secretos de Fast Bear Entertainment, o aquellos relatos sobre las cinco noches en Freddy que pasaron diferentes guardias bajo la oscuridad. Aunque, muy escasos son quienes conocen el secreto de lo que sucedió conmigo. No tan solo después de ese evento, sino también antes a siquiera involucrarme en el problema. Algunos piensan que tras ello terminé en estado vegetal, siendo reemplazado con otra persona secretamente por la empresa para evitar una demanda fiscal. Otros aseguran que mi tragedia fue únicamente un cuento de Fast Bear intentando asustar a sus empleados sin supervisión. Muchos confunden el suceso con otro anterior, más desconocido. E incluso pocos creen la teoría de que tras recuperarme, viajé hacia Europa convirtiéndome en un inventor, emprendiendo mi propia pizzería temática. Les aseguro no ser ningún imitador entrenado, o algún retorcido maquinista inglés. Soy Jeremy Fitzgerald, superviviente del trágico noviembre 14 de 1987, pero más importante todavía. Responsable tras el cierre del primer restaurante relacionado a Freddy's cinco años atrás. ¿Cuestionan cuál restaurante? Pues permítanme contarles la historia de Juniors. El origen de Fast Bear Entertainment. Ya puedo iniciar. A ver, ¿por dónde puedo comenzar? Si ya de por sí se me dificulta tener los acontecimientos claros, es todavía más problemático ordenarlos correctamente. Aún así, estoy muy seguro de algo. Este relato inicia antes a mi primera vinculación con él. Como no puedo divagar, me enfocaré lo más posible, y siendo esta la parte que todos suelen conocer, intentaré ser breve hasta llegar hacia las verdaderas revelaciones. A finales de los años 70's, dos hombres brillantes crearon una humilde compañía enfocada al entretenimiento familiar, con su primer sede siendo un restaurante-pizzería modesto, el cual destacaría sobre la competencia por aquel innovador espectáculo principal presente, Fredbear y Spring Bonnie. Dúo de botargas doradas interpretando caricaturescos animales cuyo mayor atractivo era esa capacidad para permanecer durante los días y noches enteras dando su show. Ello, gracias a la ingeniería tras ambos, pues no eran solamente trajes vacíos, sino disfraces complejos integrados con endoesqueletos retráctiles dentro, llamados resortes o spring locks, permitiéndoles ser usados ocasionalmente por sus inventores durante situaciones especiales, pero estando mayoritariamente solo aquella parte mecatrónica trabajando a tiempo completo. Destacando encima del menú e interior, esos personajes fueron lo único necesario para garantizar el éxito de aquel local, quien tuvo un origen pequeño comparándolo al abrumador crecimiento que le seguiría. Tras años seguidos en la cima, Fredbear's Family Diner, fundada por Henry Emily y Willa Nafton, ambos padres de familia, estaba consolidada lo suficiente para expandirse como franquicia hacia nuevas fronteras, ya que dentro del territorio local, había ganado hace mucho ser todo un fenómeno cultural, pues su monumental éxito trajo consigo una expansión para el edificio, aumento de personal, a bases importantes en la tecnología de sus superestrellas, como también nuevos modelos adicionando varios trajes de spring, quienes pese a mejorar, seguían usándose con suma cautela cuando eran portados por actores, contratos comerciales garantizándoles un enorme catálogo de mercancía, yendo desde posters hasta peluches, y obviamente publicidad insertada sobre cada medio posible, teniendo conquistadas a prensa escrita, radio e incluso televisión. Todo parecía ser suyo sin inconvenientes ni barreras, pero aquellos que conformaban el corazón de la empresa, no lo vieron al distanciarse. Nadie nunca supo exactamente por qué, pero tras una fuerte disputa, los genios tras su éxito, intentaron dividir la compañía cada uno hacia un lado abismalmente distinto del otro. El señor Afton quería por sus medios particulares incursionar con personajes propios hasta escenarios de mayor categoría bajo la superficie, anunciando esta locación hermana cirquera, quien tardaría al menos un año en concretarse debido a los ambiciosos avances tecnológicos que promovía. Mientras el señor Emily, no arriesgándose tanto, propuso una evolución directa de su idea inicial, tomando como base los recursos monetarios y reputación de la marca ya adquirida, dio el primer paso hacia esa cadena soñada, con Fredbear's Juniors, o abreviado solo como Juniors, un deslumbrante comedor inaugurado en tiempo récord ese mismo 1982, prometiendo ser su mayor novedad, una banda completamente inédita de seis personajes, quienes reemplazarían los viejos conocidos, conformada por Freddy, el oso cantante, Bonnie, el conejo guitarrista, Chica, la pollo durmiente, Foxy, el zorro pirata, la marioneta titiritera, y Balloon Boy, el niño reparte globos. Grupo que, a diferencia del pasado, no eran trajes intercambiables, sino 100% robots, aprovechando las mejoras mecánicas logradas tras dos años trabajando, diseñados con movilidad compleja, más chips que les permitirían procesar inteligencias artificiales muy desarrolladas, estaban listos para nuevamente ser idolatrados por quienes llegan a la inauguración, expectativas efectivamente cumplidas, encargadas de mantenerlos bajo el foco principal durante los meses consecuentes, hasta cuando todo aquel lugar sufrió un retorcido giro inesperado. Aunque sin haberse dado esa ocasión, oí claramente que pasaron días antes de ver a otra persona que no fuese un empleado, pasar otra vez por aquel local. Eran fuertes los rumores que apuntaban hacia Afton como culpable directo, la mayoría solo supersticiones sin argumentos creíbles, pero pocos hacían encajar las supuestas piezas. Una niña, no mayor a los 10 años, se esfumó sin dejar rastro mientras estaba con su familia en Juniors. Nadie encontró pistas de que ella saliera del establecimiento, como tampoco fue localizado su cuerpo en el peor caso. Solo desapareció, o ello pensaba la mayoría, pues tras las declaraciones policiales ofrecer nula información relevante después de la vaga inspección que ejecutaron, muchos concluyeron al culpable solo pudiendo ser un empleado del restaurante, o específicamente, su socio más importante. ¿Por cuál motivo William desvanecería una niña inocente dentro de esa sucursal perteneciente a Henry? ¿Tal vez le envidia al ser incapaz en ese momento de competir contra él? ¿Tal vez le saboteó intentando quedarse como único poseedor de cualquier negocio vinculado a Fredbear's? ¿O tal vez simple maldad? Considerando que vivía cerca la ubicación y otras declaraciones delatando su verdadera naturaleza tras aquella imagen correcta que simulaba, afirmándolo como un padre violento, capaz hasta de maltratar severamente a sus hijos. Sin oposición o defensa por parte suya, su mala fama terminó alcanzando los oídos del señor Emily, el cual, obedeciendo la opinión popular, se aseguró de que William no pudiese ni acercarse al lugar, estando estrictamente prohibido su paso y vigilado continuamente por guardias delegados a retirarlo le parezca o no un grave conflicto, pero apenas se trataba del perudio al desastre que estaba a muy poco de llegar. Primero, el equipo técnico del edificio pensó en una muy grave falla eléctrica, pues muchas luces presentaban parpadeos constantes o apagones inesperados, pero sin ninguna bombilla estando mínimamente defectuosa. Después consideraron la infestación por algún virus sobre los equipos como cámaras de vigilancia, las cuales solían perder conexión hasta llegar a moverse solas. Sin embargo, toda posible solución lógica terminaría destrozada a causa de una última revelación sumamente perturbadora, hallada gracias al mismo sistema. Empezaron a desaparecer objetos al unísono que se manifestaron sobre vidrios y plásticos, huellas humanas dentro de habitaciones donde no estaba ninguna persona. Ya no cabían dudas, algo extraño sucedía adentro. Tras de encontrar a Joe, Henry no tardó en buscar algo más competente que la fuerza pública aunque sea por un precio elevado para descubrir el problema sobre su establecimiento. Encontrando así un gremio privado de investigadores quienes aceptando esa responsabilidad sin creer absolutamente en algo relacionado con lo antinatural, solicitaron como condición al fiscal autorizar el cierre y confinamiento total del área para garantizar mayor eficacia en esta labor la cual si terminaba teniendo relación con aquella infante extraviada sin importar las inversiones hechas por su dueño sería irremediablemente clausurada. Absuelta de multas gracias a cooperar claro, pero cerrada de todos modos, acuerdo que fue aceptado para inmediatamente poner manos a la obra teniendo como resultados solo callejones sin salida. Días pasaron instaurados por su cuenta y aun con ello ninguno de los esfuerzos dados como equipo tuvieron fruto. No lograron hallar nada ni esos artilugios perdidos o mucho menos la fuente tras las misteriosas manos. Queriendo renunciar se prepararon a empacar para partir pronto absteniéndose de recibir pago alguno por supuesto todo quedaría perdido si no me hubiese ofrecido voluntariamente a ir en solitario pues presentía ya tener aquella respuesta que ignoraban los demás. Desde joven adquirí una fascinación por lo paranormal y para ese entonces estaba convencido de que todo eso ocurrido ahí era prueba sobre ello. Así pues interesado obteniendo su permiso me dejaron como gran encargo terminar la investigación. Recibí equipo más varias instrucciones por parte de un compañero quien pensó que tenía alguna relación familiar con aquella pequeña desaparecida para estar tan incentivado pero nada más lejos al objetivo real tras mis acciones. Tras tomar la salida hacia el bosque vecino de aquella transversal siguiendo derecho al camino trazado entre espesos y enormes pinos al lado del lago seco o alejado a esa vivienda rural se encuentra el sitio esa dirección sería grabada en mi cabeza para siempre ruta con la cual llegué hasta aquel desolado paraje pasando el frío más desgarrador que he experimentado no tenía idea de si algo incomprensible me aguardaba cruzando esas puertas pero lo enfrentaría ahora estaba destinado a ello y reprimiendo un miedo creciente dentro mío atravesé la entrada aquella noche cerraría el caso juniors aunque piensen que las cosas ya se habían tornado descabelladas antes lo realmente extraño inicia aquí pues aún esforzándome soy físicamente incapaz de recordar exactamente aquello sucedido esa oscura madrugada tengo ideas o nociones del evento pero únicamente eso suposiciones sobre algo que yo mismo viví y no piensen culpar a la mordida por ello mi mente mucho antes al incidente ya había decidido bloquear todo permitiendo solo recordarme entregando esa mañana algo privado que extraje del interior a los oficiales siendo aquel objeto suficiente para en cuestión de horas ver clausurado el sitio según muchos conocidos a partir de ese entonces cambié radicalmente en sus palabras me hice más cerrado ermitaño y paranoico fue como si sufriera estrés postraumático tal vez por eso que mentalmente bloqueaba pero nadie destacaba otro efecto secundario el cual oculté fervientemente para evitar una todavía mayor preocupación también inicié a obsesionarme con fredverse transcurrió el tiempo y yo siempre permanecía desde las sombras pendiente de la empresa a quien le cerré ambas puertas en una ocasión sin imaginar su cercano futuro tan sombrío muriendo juniors la nueva banda quedaría inactiva hasta pasado cierto tiempo pero no comercialmente pues los trasladaron a formar parte del grupo dorado bajo el nombre fredver and friends donde continuaron esos productos y publicidad que les acompañaron durante su debut como esa serie de cortos animados teniendo un final medianamente feliz cosa con la cual no contó aquel proyecto de afton ese circo de baby un año más tarde sufrió desde su primer día problemas que lo volverían el último al ser clausurado Taz arriesgar muchas vidas por experimentar una fuga de gas temprana donde irónicamente la única víctima fatal sería la hija del mismo William pero como si no hubiese sido suficiente de tortura para ese pobre hombre también aquel 1983 perdería a su hijo menor entre los dos que le quedaban por un accidente donde fue triturado el cráneo del pequeño bajo las encías metálicas pertenecientes a Fredbear uno de los modelos Springlock más antiguos en función consternado el cofundador de la empresa le abandonó permanentemente dejando solo al señor Emily quien devastado por perder no solo a ese viejo compañero con quien inició todo también soportó ver como era clausurada su primera gran creación el origen tras su éxito pese a ello no consumiéndose bajo la devastación que experimentaba se levantó necio ante los problemas y tomando decisiones radicales alzó nuevamente al negocio apartando completamente las botargas amarillas ya obsoletas para él retomó a Freddy con su banda renombrando la propiedad como Fastbear Entertainment despejándose de aquella mala reputación generada por el nombre anterior regresando a renovar aquel restaurante convirtiéndolo en Freddy Fastbear's Pizza una nueva cara del entretenimiento familiar listo para volver más tarde durante los inicios de 1985 un aparente éxito casi asegurado pero tempranamente interrumpido cuando transcurriendo la semana de apertura otra vez una niña desapareció aunque en esta ocasión sí encontraron su cuerpo sin vida al lado del callejón la hija de Henry quebrando elementalmente por completo terminó retirándose también ante perder a Charlotte dejando su problemática marca sin rumbo tomando control otros accionistas secundarios quienes al no estar obligados a cerrar ignoraron la percepción negativa general y permanecieron firmes en continuar su pizzería hasta meses más tarde cuando confirmarían aquella maldición que les perseguiría durante años un asesino serial enfocado sobre su cadena tras reportarse dos pronto se confirmaron que en total fueron cinco los infantes extraviados esa noche quienes aparentemente según las grabaciones caerían engañados para seguir a un hombre llevando al viejo Spring Bonnie traje que casi no dejaba dudas sobre su portador siendo así como sin aviso llegaron donde William quien ya gozaba mala reputación y lo detuvieron contra sus objeciones pero aun contando ello fueron incapaces otra vez de hallar los cuerpos interna o externamente al local ni tampoco en esas propiedades pertenecientes a su sospechoso principal desgraciadamente no podían llevarlo tras las rejas aunque viéndolo por otro lado tampoco las autoridades tendrían permitido clausura a Freddy Fasvers el cual pese a la presión por padres enojados y agentes preocupados mantenía esperanzas de lograr recuperarse tarde o temprano pero esa peste llegó alarmando al oficial sanitario encargado que escuchó muchas quejas hechas por clientes reportando haber visto fluidos como moco o sangre saliendo de los animatrónicos finalmente sin ninguna locación activa Fazbear Entertainment estaba en apuros no solo su economía sino también imagen quedaron sumamente afectadas tras tantas controversias seguidas ahora la única vía segura que tenían era esperar a calmarse las aguas ver como este público general quien les abandonó olviden esos problemas para ya una vez perdonados parcialmente lanzar su próximo gran proyecto cuyo desarrollo estaba en curso la mejorada y confiable Freddy's Fazbear Pixar que al fallar antes el intento por renovar sus personajes clásicos estrenaría consigo una innovadora generación animatrónica incorporando lo último en tecnología de seguridad bajo esos modelos invenciones tal como movilidad dinámica e inteligente precisión sensorial y la joya del catálogo reconocimiento facial anexada a una base de datos sobre criminales registrados en el país robots cuya fortuna en gastos serviría para devolverle su pasada gloria a Freddy acompañados obvio del eslogan más reciente disponible el lugar más seguro en el planeta un cumplido que vaya intentaron lucir no limitándose a esos robots sino también adquiriendo mejores cámaras limitando mucho acceso hacia zonas privadas y por supuesto aumentando guardias de seguridad transcurriendo los días e incluyendo su primer vigía exclusivo al horario nocturno alguien quien pudiera mantenerse allí toda la noche siendo libre de explorar el sitio mientras espere su receso al madrugar un puesto que me era enfermizamente atrayente inseguro del porqué solo pude expresar ese sentimiento como correspondencia sentía mi lugar ahí cobijado por esas paredes frías de fastbear entre las tinieblas simplemente me llamaban estando yo dispuesto a responder su invitación así que cuando ofrecieron el trabajo tras una primera semana reabiertos me comuniqué enseguida asegurando un contrato para pasar cinco noches en Freddy desde aquel lunes 8 de noviembre del año 1987 inesperadamente el sentimiento que me incentivaba tanto a llegar ahí fue lo primero en ser explicado tan solo con recibir un mensaje mandado para indicarme a dónde me debía dirigir tras tomar la salida hacia el bosque vecino de aquella transversal siguiendo derecho al camino trazado entre espesos y enormes pinos al lado del lago seco o alejado a esa vivienda rural se encuentra el sitio después de cinco años renombrado como Fazbear lo designó juniors había vuelto a capturarme estando listo para él se sentía familiar era la mejor manera de definir cómo fue estar allí asumí que se debía a mi subconsciente reconociendo aquella dirección enterrada por mis memorias pero pretendí no darle muchas vueltas al asunto enfocándome en esa labor tras el rol de guardia incorporarse correctamente fue difícil siendo la premisa del opuesto explicada por un amable hombre quien asumió era gerente o algo así mediante llamadas puntuales a recibir iniciando cada turno resumiendo lo necesario mi función no era proteger el restaurante de los peligros externos como vándalos o ladrones pues esos robots permanecían activos aún conmigo listos para defenderse por sí mismos el objetivo fue irónicamente observarlos dado que estos ni deberían seguir despiertos tras acabar aquel espectáculo pero ninguno entre sus ingenieros puede explicar la razón tras su extraño comportamiento el cual no era exclusivo para los personajes más recientes sino también afectaba a esos dejados atrás teniendo mis memorias bloqueadas de cuando seguramente me encontré con ellos hace tiempo atrás esta ocasión era mi nuevo primer contacto el cual les aseguro se sintió mortal por la manera en que ellos interactuaron conmigo según aquel hombre no alcanzaban a reconocerme con esa modalidad nocturna me veían como si fuese un endoesqueleto desnudo al cual tratarían poner dentro de su respectivo traje siendo aquella falla lo que le provocó renunciar a mi antecesor pues en defensa personal si veía al viejo Foxy acercándose por el pasillo central delante mío debía iluminarlo usando una linterna con poca pila darle cuerda a la caja musical donde descansaba esa marioneta manteniéndola aprisionada y vestir un viejo rostro de aquel oso como máscara cuando usurpase en mi oficina Balloon Boy el nuevo Freddy Bonnie o Chica junto a sus contrapartes Marchitas mientras soportaba no alucinar causa del miedo de terminar aplastado bajo la piel artificial usada por las máquinas persiguiéndome no obstante entre los ya mencionados faltaba a quien consideraba mi mayor miedo algo que si prestaron atención al filtro seguro anticiparon ese zorro pirata también tuvo una figura actualizada cuya presencia estaba diferenciada al resto de su grupo por lucir esta apariencia tan horripilante suficientemente marcada para opacar el nombre Foxy quien fuera emplazado no oficialmente a The Mangold designio cruel que encajaba perfecto en esta cosa me informaron una razón del por qué estaba así la cual entre más cuestionaba y teorizaba solo surgía nuevas incógnitas para perturbarme pues esta descansaba quebrada sobre el suelo gracias a que diferentes niños le tomaron como un juguete de arma desarma es decir cooperando arrancaban sus partes volviéndolas a dar forma según querían varias veces explicación cuya lógica mera insostenible planteando preguntas cuyas respuestas improvisadas daban escalofríos por qué solo este fue elegido por los niños para jugar así cómo lograron dejarle en tales condiciones sin aterrarse qué hacía para continuar moviéndose en aquel estado cuál demonios era su manera de escalar hasta lograr desplazarse sobre las paredes encima mío dios nada cuadraba divulgando alcancé a unir todas mis suposiciones al respecto sin creer en absoluto alguna honestamente y si ella fue quien les pidió eso de alguna manera convenciéndolos o manipulándolos para actuar grupalmente en destruirle hasta ensambrarlo más tarde con piezas no propias tales como esa segunda cabeza y tercera pierna adjunta que aparentemente todos los empleados querían ignorar transformándolo poéticamente en la combinación perfecta entre lo prestado y nuevo habitando sobre esa pizzería sobrellevando así mis cinco rondas estándar cuya dificultad aumentaba progresivamente otra intriga afectándome ahora era el panorama del lugar durante los días puesto que ese hombre me contó sobre un incidente capaz de perjudicar irreparablemente al restaurante siendo este obligado a cerrar temporalmente mientras era desempeñada una investigación policial involucrada con un hombre presuntamente intentando alterar la inteligencia artificial de los robots como así también buscando algo específico a robar individuo misterioso cuya entidad se sospechaba era mi antecesor quien también estuvo tras aquellos niños desaparecidos años antes volviéndose esa sospecha la única alerta roja capaz de parar los negocios de esta empresa aunque lo más interesante con relación al tema era que necesitaban buscar a Emily el mismísimo dueño anterior para realizarle una pregunta vital en este caso cuyo contenido me enteré tiempo después aunque veo conveniente revelarlo ahora querían averiguar si ese edificio contaba con rutas para entrar y salir ocultas en su estructura embargado por la intriga pese a no ser forzoso elegí que iría por una sexta y última noche como tiempo extra decidido al caso e investigar los misterios presentándose ahí encontrándome desafortunadamente con la terrible noticia de que el local ya había cerrado buscando no obtener más problemas pues terminaron confirmándose las peores noticias cuando localizaron pistas sobre aquel acusador habiendo usado cierto traje spring guardado en la sala privada del edificio generando consecuentemente una terrible reacción que hizo más agresivos a los animatrónicos con quienes me enfrentaría por última vez esa noche pero antes de colgar recibí una última tarea que realizar en esta ocasión si imprescindible para la mañana del día siguiente unirme al extenso grupo de guardias designados a proteger el cumpleaños ya habría anticipado durante aquel domingo cuyo cargo era el último para no abrir más ese restaurante mientras se capturara al desgraciado tras esta situación estando preparado para afrontar mi primer cargo diurno habiendo dormido nuevamente durante la séptima noche que no fue necesario presentarme sentí sobre los hombros esa responsabilidad de cumplir con un deber por encima a todo lo demás esa misma carga cuando fui mandado a C Juniors iría conmigo ordenando de entregar cada esfuerzo mío hasta saber que estén 100% seguros esos niños tomando mi lugar tras llegar aquel festejo parecía ir perfectamente sin ninguna actitud maliciosa reflejada en sus clientes o empleados desbordando solamente risas y emoción por celebrar aunque duró poco terminando cuando me fijé sobre algo que tenía mucha curiosidad de observar los animatrónicos cumpliendo su trabajo animando tanto a pequeños como a grandes estando esos viejos guardados la marioneta junto con Balloon Boy repartiendo regalos más globos y el trío estelar encima del enorme escenario central cantando un pegajoso ritmo dirigido a sus fanáticos instante donde quedé paralizado al percatarme que por ningún rincón podía visualizar a Mangle ocultando como me fuese posible el pánico empecé a recorrer el espacio con mi mirada procurando hallar al zorro extraviado entre tanta multitud sin embargo solo pude guiarme oyendo esa leve interferencia estática generada por aquella caja de voz desarmada e inicié a prestar atención hasta ubicarla primero le oí en mis alrededores pronto sobre mí hasta eventualmente escucharle archándose hacia un niño apresurado logré apartarlo del camino para perderle nuevamente pero entonces vi la escena más aterradora que presencié en esta vida un reflejo perfecto sobre el suelo limpio lo revelaba justo sobre mí instintivamente alcé la mirada y sin comprender por qué aún no había quedado inconsciente pese a estar seguro de recibir un ataque directo al cráneo caí inmediatamente sobre el piso ahora manchado con sangre mientras mis sentidos restantes se desvanecían captando los últimos gritos escapatorias o en general toda esa desesperación desplegada por aquellas personas presentes ya sin dolor reconocí estar despidiéndome de este mundo en paz pero repentinamente regresó ese miedo cuando pude percatarme con la poca visión restante que observaba mi propio cuerpo como si estuviera delante suyo y no con él solo asumí lo peor esta alma estaba siendo arrastrada hasta su final estaba siendo arrastrado hasta la oscuridad abrí ambos ojos desconcertado sin alguna noción sobre lo que me había sucedido hace un instante guardando solo este sentimiento de haber experimentado la muerte recientemente además del poderoso vacío interior que me embargaba sucedía algo paranormal estaba convencido pero antes a cualquier cosa pedí ayuda hacia aquella nada envolviéndome y contra mis propias expectativas negativas alguien o algo respondió generando un ruido el cual seguí buscando consuelo a esta incertidumbre tan exigente aunque jamás hubiese podido imaginar eso lejano poniendo atención al bizarro mundo donde desperté noté que era una tierra distinta la cual nunca terminé de comprender monocromática y sombría compuesta por esa llanura desolada árboles secos ambiente frío sin mucha luz adornada con primitivas e infantiles construcciones elaboradas de cartón más papel destacando aquellos marcos temáticos representando la banda animatrónica quienes podría jurar se movían para mirarme continuamente teniendo en vez del sol un enorme cerebro lastimado como su fuente de luz cuya esencia carmesí sangrante caía encima mío igual a ceniza o copos invernales mientras hacía mi análisis terminé de acercarme a eso acompañándome allí ser quien respetando este plano y real parecía un pequeño oso muy semejante al auténtico Freddy Fazbear pero ligeramente más caricaturesco y por su mirada también añadiría melancólico se presentó cordialmente como Paul Bear contándome que donde nos hallábamos era llamado The Barrens un limbo baldío entre la vida y la muerte confirmando esa sospecha anterior pero fui aliviado levemente tras decirme que ello significaba aún no haber sucumbido por completo para mí a diferencia suya optimista avisó que yo podría regresar cuando quisiera al mundo real si él me guiase pero antes debería ayudarle con algunos negocios inconclusos suyos allá donde volvería pues no estando vivo este quedó atrapado ahí desde hace demasiado tiempo esperando encontrar a alguien como yo para ayudarle en sus deudas y llevarlo hasta la otra vida oferta aceptada fácilmente viendo mis limitadas opciones e inquietante situación pero por encima de todo gracias al apoyo ofrecido para terminar aquella investigación en juniors misión hace 5 años que dejé inconclusa volviendo ese peso en mi conciencia la razón para acercar los recuerdos anteriores del amanecer donde di al policía una muestra de ADN que encontré perteneciente a la niña perdida acabando con el restaurante y por ende también la oportunidad de revelar su verdad antinatural mencionando que conocí aquel lugar como la palma de su mano confía en él para mandarme allá acostándome sobre una vieja cama prometiendo regresar mañana noche suitamente aparecí dentro de una oficina muy estrecha frente a un laptop puerta y monitor enseguida distinguiendo inconscientemente mi estancia era juniors lugar donde pasé cierta noche desconocida se me estaba siendo finalmente revelado sin esta mente traicionera interfiriendo pero desde el inicio sabía que algo estaba mal el espacio podía aceptarlo como un verdadero Freddy Fazbear sin problemas pero los animatrónicos no eran esos que conocí habían sido alterados Freddy Pony Chica Foxy Marioneta y Paloom Boy pertenecientes a ese restaurante ahora se semejaban a mórbidos monstruos grandes realistas e intimidantes además de también producirme varias incógnitas ¿por qué estaban funcionando allí? ¿cómo lucían intactos tras tantos años? ¿se movían solos desde siempre? cuestiones cuyas respuestas debían esperar pues ahora debía concentrarme en una única meta dentro del laptop estaba activo un solo programa encargado de cumplir tres funciones principales lo más importante era servir como medidor para el nivel de batería que tenían esos chips cargados con la inteligencia artificial en los animatrónicos quienes se descargaban rápidamente por su elevada actividad nocturna pues si llegaban hasta cero perderían la capacidad de reconocerme atacando inmediatamente y para evitarlo estaba el segundo servicio del monitor cuyo propósito era llamar los robots hacia una banda transportadora que conectaba al cuarto técnico tras aquella puerta cerca mío donde podría reemplazar esas pilas gastadas por unas nuevas dejando como último al tercer sistema manipulable quien era la base para progresar siendo su propósito normalmente neutralizar la energía de cada robot reseteándolo en casos especiales a mí me serviría diferente dado que Paul Bear mandó mensajes explicándome cómo debía actuar allí siendo el objetivo capturar un fantasma el ente quien poseyó al restaurante causando todas esas cosas raras los días previos a cerrar lográndolo mediante estos personajes pues este mismo elegía uno de ellos para adueñarse del cuerpo y originar las distintas anomalías en el restaurante perturbadores rastros los cuales debía seguir a fin de encontrar el siniestro receptáculo entre esos seis activos hasta que una vez detectado emplee la tercera función neutralizando su batería obligando teóricamente al fantasma a retirarse del animatrónico patrón que pronto me enteraría repetiría durante cinco noches de una hipotética semana cada vez aumentando más las reiteraciones por madrugada como así también el número y tipo de pistas a seguir enumeradas por Paulver pero que ya antes conocía luces parpadeando huellas manifestándose pérdidas de señal o finalmente cámaras moviéndose solas así sobreviviendo tanda tras tanda a veces antes de regresar al oscuro mundo baldío encontraba cintas VHS nombradas misteriosamente como si fueran advertencias y las reproducía esperando solo ver aquellas viejas caricaturas promocionales sobre Fazbear sin embargo terminaba observando contenido mucho más interesante estando presentadas efectivamente igual a dibujos animados estas contaban como versiones infantiles de Freddy Bonnie y Chica eran mandadas por una presencia espectral para juntos construirle algo cierta máquina amenazante siendo en conjunto estos cassettes casi esta metáfora perfecta sobre como esos pobres niños eran maniobrados causa de aquel robot desecho usándolos para sus siniestros planes cuando me agarró la confianza que yo ya le tenía Powell inicio a ser más sincero conmigo mencionó sospechar que ese fantasma llevaba años atormentando el lugar y cuando le cuestioné finalmente bajó su supuesto engaño para confesar haberme mentido pues no estaba atrapado cualquier fantasma podría regresar hacia nuestro mundo real pero él estaba escondido con aquella singular apariencia por temor al espíritu en juniors o como dejó claro la alma buscándole para desgarrarlo en risas quien aparentemente ya se había enterado en nuestra ubicación teniendo como última esperanza de escapar que yo termine mi labor tras comentarle acerca de las cintas y mi sospecha sobre su intento por advertirnos algo con relación al final abstracto dado en cada una terminamos interpretando que eran mensajes de quienes estaban siendo utilizados por esta fantasma para crear a The Mangold un cuerpo propio para ella donde sería imposible detenerla una vez la encontré subido encima del árbol más alto de aquel mundo mirando hacia nuestro raro sol y decidí acompañarlo para compartirle mi preocupación sobre estar corriendo contra el tiempo contestándome que le parecía más problemático la forma de cómo ese espectro buscaba proteger a su creación pero por otro lado también se llevaba muy feliz al poder considerarme un amigo a lo que yo prometí protegerlo aunque pasasen encima mío si buscaban lastimarlo e intenté despreocuparlo contándole el plan desarrollándose en mi mente para poder vencerla y ya aliviado declaró no recordar la última vez que tuvo alguien con quien conversar así pues además de este solo rondaban por estas tierras los espíritus recordándome a mí antes del conocerlo aquí convenciéndome ese mismo instante que juntos podríamos contra aquel monstruo estando en la oficina descubrí mediante el mecanismo de aquella cinta transportadora que existía este piso subterráneo debajo del restaurante quien realmente era solo su parte superior pues esta construcción la cual sospechaba podría tratarse de un sótano ocupaba tanto espacio como arriba si no es que más probablemente serviría al inicio para expandir el comedor pero terminó descartándose esa idea aunque ahora era nuestra mejor herramienta debido a que mi plan consistía en averiguar una entrada hacia aquella zona con ayuda de Polwer quien efectivamente oyó la puerta requerida pero estando trabada tardaría un poco más hasta abrirla así que siendo cauteloso me preparé a aventurarme tras ella pues esa fantasma seguro conocía su existencia e indudablemente me seguiría estando en ese momento cayendo sobre mi trampa para capturarla superando mi esperada última ronda en juniors si todo salía bien estaba capacitado para dirigirme hacia lo desconocido con la puerta liberada y lista para llevarme al centro del sótano donde capaz ya me esperaba ese malnacido espectro preparando un último juego macabro uno cuyo final sería ella quedando aquí en lo baldío junto a las demás almas corruptas pudriéndose siglos enteros como debió serlo el pobre Paul Bear pues su residencia sobre juniors terminaba esta misma noche aunque sería muy diferente a lo que me esperaba se sentía familiar era la mejor manera de definir cómo fue estar allí asumí que se debía a mi subconsciente reconociendo aquella habitación pues después pude entender que aquel sótano fue la verdadera parte reciclada del edificio para convertir juniors al Freddy Fazbear Pixar de 1987 estando dentro suyo todas esas cosas reportadas desaparecidas más algunos otros objetos animáticos como aquellos maniquíes amontonados tras cada rincón no era lo único extraño dado que nuevamente esos animatrónicos cambiaron pero en esta ocasión dejando su exterior renovado por uno corroído miserable y deprimente y deprimente igual a hojas marchitándose ahora persiguiéndome movidos causa de algo más allá que simple programación defectuosa estaban buscando asesinarme sea como sea no pararían hasta detenerme definitivamente para conseguirle tiempo al espectro quien completaba su contenedor pero sin dejarles esa tarea sencilla mecánicamente empecé mi contraataque reconociendo cómo defenderme ante ellos utilizando las opciones disponibles en aquella oficina improvisada dispuesto hasta terminar esta sexta noche hasta que desesperados decidieron hacerlo menos pensado en auxiliar el plan del espectro sacrificando sus cuerpos al unirse a la cinta transportadora con algunas partes sueltas restantes lograron hacer los suficientes componentes para completar a The Mango la ropa de Balloon Boy los hilos de esa marioneta el pelaje sobre Freddy los soportes en Bonnie aquel plumaje por chica y finalmente el rostro de Foxy juntos como un endoesqueleto absuelto de esa tecnología oprimiéndolos serían imparables al mando del espectro quien ahora podía usarlos sin invadir sus partes mientras distorsionaba las habitaciones solo con presentarse en ellas ello era mi perdición solo me quedaba evadirla con los medios que había utilizado hasta ahora esperando tener éxito mientras esta locura dominándome alteraba como percibía aquel entorno alejándola de esa oficina los ductos el pasillo y cada cámara me mantendría firme hasta que llegasen las 6 de la mañana la mañana a la mañana a la mañana Llevándola conmigo hacia su prisión, intentó atacar a Paul Bear agarrándolo del rostro. Mientras corría para detenerla, por primera vez caía en cuenta que ese pequeño oso lucía igual a un peluche del catálogo de Fazbear, y ese malnacido ente igual a una niña. Ella le intimidó diciendo cómo nos mataría en ese mismo instante, llamándome otro títere suyo, quien le contestó, creer en mí por ser diferente. Justo antes de clavarle una estaca de aquel árbol sobre su maldito cuello. Estaba hecho. Volviendo a abrir ambos ojos, ahora me encontraba postrado sobre una camilla sin sentir la mitad del cuerpo, recibiendo suero por las venas, con mi cabeza vendada, y cierta sensación de vacío en ella. Cuando los doctores presenciaron mi inesperado despertar, me informaron esta condición en la que estaba. Y bueno, decir paupérrima sería minimizar los hechos. Prácticamente, perdí gran parte del óvulo frontal. Aquel fragmento del cerebro encargado de controlar mis funciones expresivas, verbales o corporales, personalidad, conducta y, como deben sospechar, también a cierto grado, la memoria. Demonios. Incluso pensaron que perecí tras varios minutos sin responder, hasta cuando milagrosamente regresaron mis funciones neurológicas. Habían pasado meses para que despertara tras recibir la mordida de Mangle. Tiempo en el cual estuve internado clínicamente, siendo financiada mi recuperación por Fazbear Entertainment, quien podría ser cerrada permanentemente si fallecía. Aunque no estaban lejos a ello, causa del gran aprieto económico que enfrentaban. Al haber sido obligado a cerrar su última pizzería y destruir esos animatrónicos cuya inversión millonaria tuvo nulos resultados. Oficialmente para los medios, mi incidente se dio gracias a que quien me sustituyó durante el turno nocturno de aquella séptima noche a la cual no fui, alteró todas las inteligencias artificiales en esos personajes, con intenciones desconocidas. Ocasionando esas fallas quienes dieron paso al incidente. Hombre estando bajo búsqueda, el cual además parecía haber fingido una identidad falsa. Pues, aunque se hiciese dar a conocer como Fritz Smith para este trabajo, registros apuntaban que realmente era Michael Afto, hijo mayor del desaparecido William. Nunca conté nada sobre lo sucedido en The Barrens, tras volver a hablar, ni con el personal médico, o alguien más hasta ahora. Y después de mucha terapia, me recuperé para mis bajas expectativas, saliendo de allí en busca de respuestas hacia los únicos documentos que me las otorgarían. Los viejos periódicos, donde salieron esas noticias en torno al restaurante, incluyendo la descripción de aquellos niños desaparecidos, era mi única fuente para aprender a profundidad sobre ellos y otras controversias relacionadas. Confirmando temeroso aquello formándose mis pensamientos, terminé verificando el orden e identidades exactas sobre cómo sufrieron sus respectivos destinos, los ocho infantes asociados al trágico historial de Fazbear, quienes yendo desde los últimos al primero, fueron en el primer Freddy Fazbear, Gabriel, Jeremy, Fritz, Andrew, y Susie, iniciando ese verano del 85. Charlotte Emily, un poco antes de ese mismo año, durante aquel 83, en Fredbear, el laftón menor, cuyo padre nunca pudo terminar de confirmarse tras las desapariciones. E iniciando su maldición en 1982 con Juniors, la joven Kayseri, una niña caracterizada por un cabello negro, quien pudo reconocer fácilmente, y con ello, terminar de armar el rompecabezas. Hay aún no sido William, estoy convencido que el primer asesinato fue hecho empleando un Springlock en Kayseri, solo trajes así hubiesen podido destripar a alguien conteniendo casi todos sus desechos internamente, hasta ser retirados del sitio, aunque no fuese el mismo caso, su alma, quien llena de odio, y ansias por venganza, se corrompió, e inició a atormentar aquel restaurante donde fue engañada, incluyendo obviamente el personal tras él. O bueno, hasta terminar cerrado por mí esa noche, cuando seguro no me atacó para evitar revelar su presencia, pensando que la investigación llevada a cabo estaba 100% enfocada sobre lo espiritual. Pero sin ser su fin, se quedó esperando todo ese tiempo regresar junto al edificio, mientras por otro lado, un año más tarde, el chico Afton murió como ella gracias a un Springlock, destino misteriosamente encargado de vincularlos, siendo esas conexiones no terrenales, lo que desencadenó todo. Pues cuando hallaron cómo comunicarse a través del mundo baldío, ella pretendía corromperlo, haciéndolo igual de maligno. Pero este, se resistió lanzándose al escape, para próximamente usar un disfraz, con el cual no pudiera ser hallado, transformándose en aquel pequeño oso, Paul Bear. Esto lo sé, porque a diferencia mía, que según mis reportes me diagnosticaron muerte cerebral, durante escasos minutos, los cuales asumo, fueron mi semana entera en el mundo baldío, aquel niño nunca regresó, pese a internarlo, y practicar toda clase de terapias intensivas, o métodos para resucitarlo, irremediablemente, había fallecido. Siendo su última foto sacada para los noticieros, una escena, donde aún conectado, permanecía sosteniendo aquel peluche de Fredbear, quien según varios testimonios, era su posesión más valiosa, llevándola a todos lados, cuatro años antes, al encuentro con él, tiempo, que en ese mundo, pudo haberse vuelto siglos enteros, como ya lo había dicho. Sin embargo, durante ese tiempo, vaya que intentó escapar del demonio, quien estaba soshecho, recolectando otras almas estancadas, desde antes allí, las cuales, semejantes, murieron gracias a aquellos trajes, empleados, quienes los maniobraron, previo de ser retirados, y sufrieron un deceso fatal, al usar mal esos sistemas, que acabaron atravesándolos. Eran reclutados por Paulbert, para con su ayuda, intentar atrapar a KC, terminando cada uno, liquidado, desapareciendo lentamente, dejando paulatinamente, sin más opciones al pobre. Sin embargo, lo peor llegó, cuando arribaron, esos otros cinco infantes, los cuales diferentes, al intento anterior, KC sí logró depravar, incluyendo a Charlotte Emily, encargada de entregarles, nuevamente, un cuerpo, el cual poseer, excepto para su líder, quien seguramente, solo volvía hacia la realidad, ocasionalmente, como visiones. Paulbert, fue incapaz de salvarlos, porque no compartía, ese vínculo necesario, para hablarles, pues ellos murieron, a causa del asesino de Fazbear, final que tristemente, compartían con ese demonio, pero no con él, cuya tragedia, la condujo un, accidente. Hasta cuando Juniors, finalmente renació, como Freddy Fazbear's Pizza, y la rencorosa KC, inició a buscar, al monstruo, quien le mató, con su séquito, haciéndoles modificar, al nuevo Foxy, quien pasaba menos vigilado, el resto, para emplearlo, como el arma más mortífera, en ese arsenal. Pero primero, llegó hasta a mí, que a reconocerme, no dudó, en cobrarme, haberle cerrado, su caja de juguetes, durante aquel trágico, noviembre 14, del año 1987, aunque, sin imaginar, que ello, determinaría, su derrota, al estar enviando, nuevamente, a otra persona, capaz de comunicarse, con Polwer, teniendo los dos, una conexión, en cómo morimos, habiendo perdido, la cabeza, por un mordisco, siendo la poética, representación, de ese lazo, compartido entre ambos, aquello, que reemplazaba, nuestro sol, dentro del mundo, baldío. Quienes batallan, entre vivir, o morir, no vuelven, por su voluntad, hacia la realidad, el único camino, para ellos, poder regresar, son las memorias, obtenidas allá, ese junior, desfigurado, resultó ser, todo ese tiempo, mis recuerdos, dormidos, tras aquella madrugada, irrumpidos, por KCity, excepto, la noche final, donde yo me adueñé, de retorcido recuerdo, sobre aquel sótano, donde dio su último suspiro, aquel niño, salvó mi vida, sin su ayuda, posiblemente, ahora seguiría atrapado, durante toda la eternidad, pero juntos, pudimos contra ella, aunque, yo no pude rescatarlo a él, y tal vez por eso, se despidió tempranamente, cuando me dijo, que posiblemente, nunca nos encontraríamos de nuevo, estaba devastado, hundido en la culpa, y pena, durante semanas, hasta que, un día, me llegó una carta, hey, compañero, soy yo, Paul Bear, si algún día me necesitas, para otra investigación, o lo que sea, llámame, nos vemos pronto, Paul Bear, o tal vez, el oso de Paul, seguía allá, afuera, aunque sea sin su cuerpo humano, ahí continuaba todavía, conociéndolo, estaba esperando, poder intentar de vuelta, ayudar a esos pobres chicos manipulados, al final, si algo hacía bien ese niño, era creer en las personas, desconozco realmente, lo sucedido con él, tras no reportarse, incidentes durante años, hasta, cuando finalmente, cerró Fazbear, declarándose en bancarrota, pero si aquella niña, termina atrapándolo, dudo al 100%, ver sus crímenes terminar, pues ella, se encuentra, tan apoderada por el odio, que en lugar de liquidarlo, para evitar más desgracias, decidirá torturarlo, eternamente, teniendo aún bajo control, al resto de víctimas, solo deberá esperar suficiente tiempo, hasta llevárselo hacia la oscuridad, si ese asesino cae, en aquellas garras, volverá, una, y otra, y otra, y otra vez, Casey, jamás podrá ser la solución del problema, solo lo perpetuará, en un ciclo de dolor, para cada pobre alma, quien no puede escapar, aunque, tal vez haya esperanza, con Powerbear, aún pendiente a esta situación, tardará, lo sé, pero cuando obtenga la manera de llevarlos, hacia un día más feliz, no parará, hasta salvarlos, mi viejo amigo, probablemente, no nos volveremos a ver, pero espero paciente, ser merecedor de llegar al cielo, donde será tu lugar, una vez descansas en paz, ese sueño, me permite dormir tranquilo, espero, a ustedes también, capaz incluso, aprendieron algo sobre este relato, pero, si les debo dejar cierta cosa clara, es que, nunca se sumerjan en algo, hasta perderse como aquella niña, mejor, siempre intenten ayudar al resto, a salir de sus lugares, solo sean grandes amigos, solo sean, como Powerbear, buenas noches, buenas noches, muchas gracias por ver hasta el final, espero te haya gustado, si es así, puedes apoyarme, dándome un like, suscribiéndote, para esperar más contenido similar, y compartiendo este video, con todos tus amigos, e incluso, si te gustó este dibujo, que yo mismo hice, para explicar mejor, esa teoría expuesta, durante la historia, estás invitado, a ver más sobre mi arte, allá abajo, en las redes sociales, dejadas sobre la descripción, donde suelo revelar, muchas cosas, de lo que ando trabajando, además también, podrías volverte miembro del canal, donándome una ayuda extra, a cambio de excelentes beneficios, como, tener contenido exclusivo, adelantos constantes, sobre todos mis proyectos venideros, y una mención al final, de cada video, como mis paranoicos, marioneta sangrienta, ionosphere, en gamer, ciber, y el nuevo integrante, jonka castell, en serio, muchas gracias por confiar, en este creador, y además como ocasión especial, también unos saludos, para el pana Macfreddis, y el Jotas, quien se autoconvirtió, en fan honorífico del canal, este video, fue hecho para celebrar, que ya somos 30 mil misteroríficos, espero podamos seguir creciendo, y traerles más especiales, así, en un futuro cercano, jeje, repito mis agradecimientos, y nos vemos, hasta la próxima. Chau.